Nancy Bocanegra desde mediados de mayo no deja de enviar mensajes de WhatsApp a su esposo. Le expresa que lo extraña y a la vez le informa que su hija está triste por su ausencia, mientras su hijo está enojado. El destinatario de los mensajes de texto es un paramédico del hospital de Pemex de Picacho, cuya falta dejó a su familia en shock y llevando una pena en soledad. O sea, hubo un día que me dolía mucho la cabeza, me sentía mal y él siempre me llevaba al hospital. Le decía, yo te llevo, yo te acompaño. Y pues ya no está. Entonces decirles que me siento mal y quiero ir al hospital, pero no quiero ir sin ti. Y entonces de repente el empezar a que me caiga el veinte de que esas cosas que hacíamos juntos ya nunca más van a ser. A mediados de abril, la ambulancia a cargo de Carlos Samarripa realizó el traslado de una mujer quien sería atendida de una falla renal. La paciente era acompañada por un familiar. Sin embargo, dieron positivo a COVID-19. A finales del mismo mes, uno de los paramédicos que acompañó las maniobras dio positivo al virus SARS-CoV-2 y en los primeros días de mayo también él fue diagnosticado con COVID-19. Ya en el momento en que anuncian que las escuelas se cierran el 20 de marzo, me dijo, no, ¿sabes qué? Esto se va a poner muy feo. Mejor llévate a los niños con tus papás y en lo que está la pandemia se van para allá porque yo lo más seguro es que como está trasladando, bueno, estaba trasladando pacientes todos los días, me dijo, seguramente en una de esas yo voy a traer el bicho y puedo hacer un foco de contagio. Entonces nos venimos, nos íbamos a quedar pues nada más un mes y ya llevamos que marzo, abril, mayo, lo que va de junio. Aquí pues la pandemia sigue, seguimos sin clases y obviamente cuando él se enfermó no, pues nosotros estábamos acá en la casa y lo veíamos solamente en videollamadas. Di positivo a COVID, pero así me lo soltó. O sea, ni siéntate ni nada. Di positivo a COVID y yo, no, es cierto, no, por favor. Ya lo habíamos platicado él y yo, que si le daba lo más probable era que se fuera, ¿no? Le dije, oye, pero es que, ah, porque además se supone que podían pedir permiso si tenían algún tipo de comorbilidades, pero al parecer a él se lo negaron. Y entonces con el paso de los días se empezó a poner peor. En lugar de ir mejorando se iba poniendo peor, pero pensábamos que era como lo normal, porque dicen que los primeros tres días son horribles y que después ya empieza todo a bajar. El lunes por la mañana me mandó un último mensaje, me dijo, ya no aguanto, ya no aguanto mi voluntad tampoco. Me dijo, me quiero morir, y yo así no, por favor. Este, me dijo que cuidara a los niños, que me cuidara yo, que por favor no saliera a la calle. Me dijo, bueno, los quiero y ya, ya no me volvió a escribir. En ese tiempo ni siquiera habían recibido todo el material de protección que les correspondía. Para mí, más que nada es ese enojo de que pidió permiso y de que se sabía que tenía asma, mucho más allá de la diabetes, el asma fue lo que hizo que no aguantara. O sea, se sabía que tenía asma y aún así tuvo que trabajar. El 11 de mayo fue intubado y un día después perdió la vida en el área de terapia intensiva, agotado por el desgaste del virus en su cuerpo. Por tratarse de un caso de COVID-19, el cuerpo del paramédico fue cremado, sin que su esposa e hijos pudieran despedirse. Los abuelos paternos se encargaron de los restos fúnebres, cumpliendo la última voluntad de Carlos, quien solicitó que para evitar un posible contagio, sus cenizas no fueran manipuladas por más familiares. Los compañeros lo querían mucho por eso. Además, sus pacientes también le reconocían mucho porque él era como muy cariñoso. No se preocupe, nosotros lo vamos a cuidar. Y entonces manejaba despacito y todo. O sea, tanto los pacientes como a los doctores, enfermeros, camilleros, todo el mundo lo quería. Incluso se le hizo un homenaje en el hospital de Pemex con todas las ambulancias. Me comentaron que no se había hecho un homenaje de ese tipo hace mucho tiempo. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga, Agencia Cuadratín México. ¡Carlos Sanadito Ibarra! ¡Carlos Sanadito Ibarra! ¡Carlos Sanadito Ibarra! Agencia Cuadratín México.